Subtitulado por Jnkoil 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 Va a quedar también así Vas a disparar, cambias rápido Y regresas al escopeto otra vez Ándale así No, es lo mismo, tarda No, el disparo va a la cabeza Bien, me quedé sin bala No Si sale No, no, no Ya lo maté Si que pase manco, no hay nadie mejor Vámonos Ya viene No, no hay nadie Ya viene Puchito Como amada belga Tira Tres balas de copa Vamos a comenzar a subir Ya viene Momente Maxwell Más No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es suficiente A ver damela acá, ten, ten esta Que color la tienes, azul? Sueltala Esta la primera víctima wey No le voy a la verga 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 Como la que no? Verga Verga y otro No wey, esta p*** acá wey Se cierra estoy Buena coño Que doy con este lado wey Esta manquisimo wey Que chico escudo wey Que chingas a tu madre Iba a poner, iba a poner Hmm? Verga wey No, si no era ese verga Era el otro que me iba a matar No tenia escudo wey No tenia escudo yo wey Otra Jajaja Verga ahí quedo todo mi oro wey 800 en oro wey Un Yo poné escopeta Otra T*** 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 y 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